Trance, un déjalo, contra cultura y rock. David Cabañas, te voy a presentar a Hugo Reza, que él es poblano, pero está viviendo en play del Carmen, y que además lleva 14 años, si no me equivoco, realizando la marcha siniestra. Es decir, 14 años tendrían que ser las ediciones, pero son 11 y ya nos explicará por qué y toda esta historia de la marcha siniestra. Hugo Reza, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Leonardo, Hugo, Adolfo, buenas noches. Yo soy Hugo Reza, conocido como Hellcat, el líder del culto siniestro de la marcha siniestra. Pues sí, como bien mencionas, tenemos desde el 2010 haciendo la marcha siniestra. Es un evento que pues empezó de menos a más y ahora se ha convertido en uno de los eventos más esperados de la temporada de Día de Muertos. Y pues sobre todo que lo que pienso que es lo que más puede sobresalir de la marcha siniestra es que es un evento ciudadano, ¿no? No es un evento hecho por ninguna institución de gobierno, es un evento que se ha mantenido al margen del sistema lo más que hemos podido. Hemos estado ahí luchando por cada año aguantar o tratar de sobrepasar cambios de administración, temblores como en el 2017, que pues también casi casi se cancela. Y pues es un evento que sigue vivo. El año pasado, como también mencionas, pues lo tuvimos que cancelar porque no llegamos a un acuerdo con algunos temas para cubrir la seguridad. Porque pues obviamente un evento tan grande también requiere una colaboración entre autoridades o entre ayuntamiento y pues la iniciativa ciudadana que soy yo, que es el que lo organiza. Pero pues este año se tomó la decisión de no dejarlo morir. Yo creo que ahorita con esta gran herramienta que son las redes sociales, pues he echado mano de ellas y hemos creado alianzas nuevas para fortalecer el evento y pues reclutar nuevo talento que se va a presentar a la marcha siniestra. Quiero recalcar que este año la verdad es que la producción viene grandísima porque pues hubo unos cambios ahí internos para retomar el control absoluto del show y mediante redes sociales empecé a escudriñar por ahí a nuevas almas que pudiéramos reclutar. Y pues bueno, vamos a tener el próximo 26 de octubre ya en 10 días, o sea, de este sábado al otro. Vamos a regresar a la calle, al espacio público, a las calles del Centro Histórico con la marcha siniestra. Es un evento que siempre lo he querido pensar como una plataforma artística y yo creo que este año por fin se consolida totalmente como un evento independiente, como un evento que realmente está lanzando a la calle para que todos conozcan al sector underground de Puebla, sobre todo en el ámbito electrónico. Pues vamos a tener al colectivo Machine Club, que es un evento, es un colectivo de personas que están generando fiestas de música electrónica totalmente underground. Los sacamos del under, los traemos a las calles y los vamos a tener como parte de las cabinas estelares al colectivo Machine Underground, que pues tocan hard techno y algunos géneros bastante agresivos de música electrónica. Me voy a traer a una DJ de México que se llama Mademoiselle Cherie, que es una chica que va a traer un performance vampírico victoriano, que también trae muy buen set. Nos traemos a los de casa, que son los del colectivo Maguari, que también es un colectivo que pues está totalmente inverso en la música electrónica y pues están generando comunidad mediante la música, ¿no? Y eso es bien valioso. También tenemos a unos DJs más que ahorita si los menciono se me van a olvidar, pero quiero comentarles que también se integra a la marcha siniestra del colectivo Integrarte 380, que yo creo que ustedes lo conocen bien por allá, que es un colectivo que están trayendo o están haciendo y moviendo arte. Lo quieren llevar a la calle, se acercaron con la marcha siniestra y bueno, vamos a tener ahí también instalaciones de arte a lo largo de la marcha siniestra. Esto es nuevo también, lo estamos incluyendo. Estamos abriendo o abrimos hace días una convocatoria para que todos los artistas que quieran que hagan performance, que quieran expresar su arte durante el recorrido. Integrarte 380 se ha encargado de gestionar diferentes puntos artísticos a lo largo del recorrido para que los artistas puedan exhibir su arte. Entonces, yo creo que este evento ha mutado, ha mutado en el sentido de que se ha convertido o se ha reforzado la propuesta artística, porque ahora también estamos haciendo convocatorias para darle foro y escaparate a los artistas que quieren mostrar su arte. Entonces, independientemente de lo que ha venido siendo la marcha siniestra, realmente creo que ahora la plataforma artística que yo he propuesto de un tiempo para acá, pues se ha consolidado y esperemos que este año la convocatoria, tanto de participantes como asistentes que nos van a ver, pues sea enorme. Qué chido. ¿Gaby? Sí, Hugo, muchísimas gracias. Pues qué interesante desde el punto de vista de que la colectividad, la organización ciudadana tenga que ver, tenga que ver con, voy a seguir con la pregunta de Gaby, tenga que ver y se defienda, ¿no? Y se defienda ante estas cuestiones de instituciones. Yo creo que Hugo queda decirle al público de qué se trata la marcha siniestra, es decir, cómo va a funcionar, a qué estás convocando y cómo participar en ella. Ok, bueno, la marcha siniestra es una celebración para vivir el espacio público de una manera extraordinaria mediante el performance. La marcha siniestra la construye el ciudadano, no la construye ningún grupo de actores, ninguna institución, ninguna escuela, no es un desfile de escuelas, ni de marching bands, ni de grupos de teatro. Es un evento que, donde va a desfilar el ciudadano, que va con su familia, que va con sus amigos, que va en pareja. Y el único requisito para participar en la marcha siniestra y formar parte del culto siniestro es presentarse el próximo sábado 26 de octubre, a partir de las 3 de la tarde en el punto de reunión que es Avenida Juárez, esquina con calle 25 Sur, que es la Glorieta al Monumento a Juárez. A partir de las 3 de la tarde vamos a tener ya las cabinas sonando, vamos a tener dos horas de reunión en lo que llega la gente y en punto de las 5 de la tarde vamos a formarnos atrás de cada cabina para que todo el mundo vaya bailando y vamos a caminar o a marchar, todos disfrazados en este gran performance multitudinario, hacia el Paseo Bravo, dirección al Paseo Bravo. Llegando al Paseo Bravo, ¿qué va a suceder? Vamos a convocar a toda la gente que nos va a ver y a la gente que es la marcha siniestra, vamos a desembocar el desfile ahí y vamos a celebrar la tarde siniestra con un concierto, vamos a tomar como escenario el kiosco del Paseo Bravo en la explanada y vamos a presentar a 3 actos. ¿Quiénes son? Mademoiselle Cherie, que es una DJ de México, a Frequence Noir, que toca dar Cold Way, que es un acto en vivo, que es de la ciudad de Puebla y vamos a tener cerrando como estelares alinados, que es un grupo de metal bastante interesante, que han estado niveles, la verdad, de tal internacional como el Hell and Heaven, ellos estuvieron también en el Hell and Heaven como parte de Line Up y vamos a terminar ahí la fiesta siniestra, independientemente de todos los DJs que vienen durante el recorrido, va a ser prácticamente un festival de música electrónica, de metal, de Cold Wave y sobre todo es una ocasión para que tú como siniestro vayas en familia, en pareja, con amigos, celebres el Día de Muertos, el Halloween, pero sobre todo celebres el Alter Ego, crees tu Alter Ego en tu casa, con toda tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con quien quieras, pero sobre todo yo exhorto a toda la gente que viva la ciudad de una manera extraordinaria mediante el performance. Requisitos. El único requisito es asistir disfrazado, no hay inscripción, es gratuita, es abierta para todas las edades. Solamente vayan y formen parte del culto siniestro, presentándose a partir de las 3 de la tarde en la Juárez. Perfecto, Hugo, pues queda hecha la invitación, nos quedan unos 30 segundos para que nos des las redes sociales. Redes sociales, arroba marchosiniestra en TikTok, Instagram y Face. Nos vemos el 26 de octubre, los espero ahí a todos los transeúntes subterráneos. Hugo Tocayo, gracias, un abrazo desde Playa del Carmen. Abrazote, bienvenido de retorno a tu ciudad natal. Bye, bye. Culto siniestro. Chidísimo. Transeúnte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común. Transeúnte.